Si la vida se acaba y nada es para siempre ¿Por qué relacionarse con miedo a perderse? No vivas por mandato, la gente está muy loca Si tu vieja es de River, podés ser de Boca Hay tanto por ganar Si todo está perdido Podés enamorarte Eso no está prohibido Que te importe un genital Lo que digan los demás Hacela que te pinte Pero avísale Amor, amor, dasame Si te digo lo que tenés que hacer Y porfa llama alzame Si ves que no estoy bien En vez de seguir mandatos, manda todo al carajo Si es rígido y no es flexible, se puede romper Rompamos todo Sin molestar a nadie Rompamos todo Sin ser irresponsable Rompamos todo Menos los corazones Rompamos todo Después lo arreglamos Después lo arreglamos Rompamos todo Rompamos todo Después lo arreglamos Que no quede nada Rompamos, rompamos Sí Después lo arreglamos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video